Bienvenidos a un nuevo vídeo, que voy a ir dando vueltas en lo que hablo, porque tengo que abrir eso web. A ver, a lo que íbamos. Como ya sabréis, en el último episodio nos reventó Zap... Zapmolcuno, ¿es? Sí, Zapmolcuno. Entonces, pues una vez ya nos ha reventado, pues como que habrá que hacer algo, ¿no? Y estaba en realidad entrenamiento, que es lo que creo que dije en el último vídeo, pero lo que creo que voy a hacer va a ser meterme en la mansión esta, que normalmente es lo que creo que tocaba ahora en el juego. Así que voy a meterme a ver si se puede continuar la historia por aquí. Lo que pasa es que me he motivado yo mucho yendo a por Zapmolcuno y si no, pues bueno, pues ya está. Pues habrá que entrenar un poquito para ir para allá. Pero bueno, vamos a ver. ¿A ti cuánto te queda? Huevecito. Sí, está cerca de él, siempre dicen lo mismo. A ver, Pokémon Mansion. A ver, entrenador usted, ¿a qué nivel tiene los Pokémon? Cuéntenme, ¿me ha motivado yo mucho yendo para abajo o es lo que tocaba? Ay, qué guay. Tiene los Pokémon a nivel más alto que Team Rocket. Ahora, de aquí da menos pereza volver al centro Pokémon. Entonces, no sé. ¿Es algo que tengo que ver? ¿En serio? Autodestrucción. Ay, como odioso. Podrías atacar primero si vas a usar esos movimientos. Sensing Electrifying. No, no. ¿Otro igual? Pero no. Autodestrucción afecta sí o sí. Pues vale. No, no me ha hecho daño. Vale, vale. Es lo que quería hacer, porque lo he visto dañir. No le voy a reventar con vuelo, pero... Y ahora sabemos que para el siguiente sí me sirve. Vamos, que con tener 5 Pokémon encima se ganaba este combate. Pues vale. Magnedild. Este sí que debería ganarle, ¿no? Ah, no. Magneode. No tendrá... No tendrá también autodestrucción, ¿no? Explosion. Vale, yo he evitado el ataque y el... Y sus bombas han sido un poquito inútiles. Pero bueno, ya está, ¿no? ¿Pokémon por aquí? Supongo, ¿no? Sí, de todos los que ya he visto. Vale, esto tiene pinta de ser lo de siempre. Así que aquí como me puedo volver en cualquier momento, da igual. Mira, y además me dan una cuerda huida, pues más que mejor. A ver, bloc de notas. Julio. Sí, que han conseguido un ADN. Perfecto. Ay, la piedra lunar. Esto sí se agradece, que no hay por ninguna parte. Chum, 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 chum. Está bloqueado. Eso también. Vale, pues esto es lo típico de que me tengo que ir al piso de arriba. Me capturo un Wisin para ver luego si lo consigo mezclar con algo. Ay, me creía que tenía el cursor sobre la pantalla porque he visto el colmillo. Es el colmillo de la derecha del Wisin que tenía la boca abierta, pues me creía que era el curso. Y me iba a poner a moverlo. Igualmente, a lo mejor debería para todo el mundo, ¿sabes? A los poduanos que les saco muchos niveles. Tendría que ponerme... A Bulbasork. O algo así. A ver. ¿Qué está usted tramando, señor? Ah, está con el dispositivo escondido. Oh, mira. Ubicaba el sitio y todo. No, Raticate no. Lo siento, pero Raticate como que no. Es un problema que quiera mezclar. Señor, a ver, no me esquive la mirada. Que tampoco es que quiera esquivar tanto el combate. Solo quería ver primero si tal, y luego ya me enfrentará a usted. Mira. Para que me utilice aquí todo el mundo explosión. Ah, pues no. No ha conservado el tipo lucha, ¿no? Vale. Yo qué sé, es que hay uppercut. Venga. Ah. Vale, sí ha caído. Wigwirl. Ay, pues fíjate, no me disgusta. Pobre Wigwirl. Voy a comprobar si tiene vuelo, si va a totalizar explosión. Vale, ninguna de las dos. O sea, si tiene vuelo no se conserva el tipo lucha. Que me he liado. Venga. No. Si no es para nada útil, si no no. Vale, sí, aquí estaba cerrado. Voy a coger la Pokeball. Venga, vamos a tener... Luego ya lo desmezclo, si no es ningún Pokémon bueno y ya está. Venga. Sí, agradecelo. Y, venga, ahí vamos. Ex-Speed. Pues para esto no vuelvo. De lo otro es para volver, si no me equivoco, y que estén activos. Ahora utilizo el repelente. Y si no tengo, ahora iré a comprar más, cuando ya sea un buen momento para volver a curar a la gente. ¿Vale? No, aquí no hay nada. Y tampoco había ningún otro. Así que... He dicho que iba a usar un repelente, ¿verdad? Pues eso. A ver, ¿dónde estás? No, aquí no es. No, 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 no. Esto no queda. Aunque sea el único que me queda, si luego utilizaré otro. No sé... Si me deja. ¿Vale? ¿Asos son las escalejas? Hay más pisos, no. Seguro que había que darle después de esto para poder entrar primero a esto. No, no te cierra ninguno. Empezamos con los bloques de notas, que solo tiene esto. Aquí es donde se cae. Es una barandilla para que veas el hueco que está al lado. Esa estaba subida, ¿no? Sí, esta está subida. Voy a hablar con este señor, que si no luego me lo salto y luego sí que es un disgusto cuando ya me los he saltado. Qué mal rollo. ¿Habéis visto ese bicho? O sea, lo voy a evolucionar por ver la abominación que será Rat... Claro, si es Ratpix... Rat Tales. Qué miedo, además eso no puedo evolucionar ya con la Piedra del Fuego. Venga. Señor, ¿qué lleva usted? ¡Hala, un ladrón! Oiga, señor, ¿qué quiere a cambio de su Charmander? No, o sea... ¿Usted va por el dinero? Si nos hemos dado cuenta de nosotros, si hay que pagar, yo pago. ¿Estará mejor conmigo? Sí, mira si va a estar mejor conmigo que mira cómo lo has mezclado. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy bien por aquí, intentando pasarnos la mansión. You won't catch me alive. ¿Esto qué es? ¿Por qué ha dejado esto un...? Bueno, bueno, contra este. A ver qué hay en esa Pokeball. Yo bien por aquí, enfrentándome a ladrones en la mansión esta, supongo. Growlithe... Venga, a ver si el siguiente Pokémon que saca es algo fusionado. A ver, le queda muy rara la cabeza, pero bueno. Habrá que ver la última versión para ver si queda más mono al final. Vale, paso. Los dos son un poquito malos contra ese, pero bueno. Sí, aquí estamos con el Infinity Fusion. Eh... Ay, no le iba a cambiar yo esto. Bueno, pensaba que le había quitado eso y le había puesto un movimiento tipo veneno, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Relic Base. Vale. Calcio, perfecto. Objetos que no me interesan lo más mínimo. ¡Ay! ¡Tun, tun, 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 tun! Vale, otro abuicio. ¿Por qué todo lo que me ha salido estaba mezclado con Ratata? Así que ya voy al piso de arriba si me vais a parar todo esto. No te preocupes si... Además el último o algún anterior... No me ha salido muy bien esto. Tendré que volver. Bueno... ¿Dónde había una...? Vale, aquí estaba esto que no le he dado. Ya si me dejáis moverme... Tengo más repelientes. Es que no quiero que se me mezcle todo con... Con Ratatas. A ver, esto era Fusion Incense... No. Y repelientes ya he visto que no tenía por ahí. ¿Me compensa salirme de aquí? Sí. O sea, es que no quiero... Por el parte ya tengo hecho la mayor parte. No, venga. Termino aquí sin usar el repelente. Esquivando reticates y ya está. No pasa nada. Encimamente por el hueco ese. Anda que yo también. Me encanta que se vea el cielo. A ver... Tum, 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 tum. Hola, Wulpix. Mírate qué mono. Él no está interesado en gastar más piedra al fuego de la cuenta. Si veo a tu... Entonces ya me lo... Uy, porque ahí hay un Magma. Tiene algo de interesante. Fíjate, yo también me los pasaba sin luz y sin... Y sin repelentes, pues... Porque no quería enseñarle a mis Pokémon de estéreo. Y... Y bueno, los repelentes, pues no sé. Pues por no gastarlos. ¿Repelentes? Alguna vez sí que he usado más, ¿no? Qué raro. Una cama y que no me dejan usarla. ¿Y esta me dejan usarla? A ver... Ah, está al otro lado de una piedra. Vale, no lo estaba viendo. Me voy a enfrentar a ese Magma. Ahí mira un Mo. Bueno, lo capturaré para ver si se me... Si se me mezcla... De una forma interesante. Si fallo la Velothball, paso de. Es un gran criterio para los Pokémon que no te convencen mucho. Si ha querido escapar de la Velothball, pues no estaba en mi destino. Vale, me voy a ir por la otra escalera que estoy viendo ahí ese Magma. No, o sea, si ya estoy viendo que el sprite no daba para mucho, voy a pasar. Porque es que me estaba dando mucha pena el Vulpix mezclado con el Grimmel. Paso. Hombre, es que Mo no es el Pokémon más querido, precisamente. A ver... A un paso de la escalera me tenéis que fregar. Hola Vulpix, si me encantas de verdad, pero... Es que las piedras de fuego son muy caras. Me encanta porque le estoy esquivando perfectamente y tampoco es que quiera. Es que... Uy... Qué está... Qué está pasando por ahí detrás. A ver... Blaze Kick... Piu... Tenía que tener robustez cuando he decidido... Ah, al menos mal. De hecho, he usado... Patadínia y no doble patad por si acaso se quemaba y me valía igualmente. En caso de que tal... Magnet Plum. Pum... También tiene... Aunque hubiese tenido... Robustez... No me lo habría cargado. Bueno... Pobre Piggy que me ha ido provocando yo. Es culpa mía. Ya está. Dragon Pulse. Venga, Dragon Pulse. En vez de Might. Ah, no. No quiero cambiar. Quiero que se abra ya ese huevo. Mmm... Pum. No, no es muy eficaz la verdad. A ver, pues... Es que... Justo estos dos movimientos mal. Efectivamente. ¡Hala! Os habéis sobrado un poquito, ¿no? Con la... Con ese movimiento. Lo que no entiendo es por qué me revientan cuando le saco diez niveles. Es que no tiene más o menos sentido. Vale. Ese Magmar tiene pinta de ser especial o algo. Así que... Voy a... Guardar cautamente... Antes de enfrentarme a él. ¡Cacau! Y... No está mezclado con nada ni nada. Solo es un Magmar. Daba por hecho que iba a estar mezclado con algo. A ver, Magmar. ¿Uno? ¿Tos? No. Obviamente no. Vale. No te mueras. No te mueras. Bulbasaur, que es un tanque, ¿no deberías...? Todos habéis visto lo que acaba de pasar, ¿no? Vamos a darle un ultrabol y aquí no ha pasado nada. Tensión, ¿eh? O sea... O sea... Hay un momento de tensión difícil. Eh... Ya estaba dando por hecho que me lo había cargado. Estaba pensando en... Va, ya... La primera vez que voy a tener que interrumpir la serie, irme a la pantalla de título, hacer como si no ha pasado nada... Y bueno, chicos, no... Fijamos que no me he visto nada. Vale. Vale. Ok, ya habéis visto la que se ha llevado Magmar y ya no tenéis tantas ganas. Ok. A ver. Corre, corre... Bulbasaur... Que no tengas el mismo destino que... El mismo de... Venga, lo mismo de antes. La veloz zer. Destino. Si quieres estar conmigo te capturarás. Si no quieres, no lo harás. Uno... Dos... Tres... ¡Tú si has querido, ves! Cuando el destino dice que quieres estar a mi lado, estás a mi lado. cuando no lo quieres, no lo estás. Tú te vas a abrir en algún momento, que ya vueltecitas he dado. Ya vas diciéndoles un ratito ya. Ah, vale, sí, tenía que darle a esto y abrir justo delante. ¿Cuál es el pasillo bueno? Creo que tengo que tirarme por este, pero a la derecha hay más cosas. Creo. Nunca me ha gustado esta mansión. No es un movimiento bueno, pero necesito curarme. Que en gran mayoría por eso siempre llevo gijadrenado o algo así, porque me curo, no por otra cosa. Me encanta como movimiento solo por eso, por curar a mi pobre Bulbasaur. Tengo que enseñarle movimientos de tipo, porque aunque no me estén sirviendo ahora, estoy viendo ese. Estoy viendo lo de conseguir defensas y me está dando raro no tener una variedad. que es lo que me gusta a mí, los movimientos. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Vale. Pues mira, aunque te estés comiendo un spoiler, cuando suba los vídeos estará bien que veas el momento tenso que ha pasado de casi cargarme en póker. No, es que un max revivir no, y los revivir me los he saltado todos, ¿verdad? Por aquí tengo alguno y no tengo ninguno. O sea, me han regalado un montón de max revivir, pero en ningún momento les ha parecido que voy a entregarme en revivir. Vale. Moog con Growlithe. Es que sí, ya estoy viendo que no va bien. Es que no estaba teniendo buena pinta. Oye, no me puede salir un arcana con algo y me ahorro la piedra a fuego. Es que ya solo por eso, ¿saben? Me merecen la pena. Vale, ahí está el bugle. Hiperpacio, perfecto. Oiga, señor, ¿usted me dice algo? Que no me he puesto a hablar yo con usted después de... Mira, déjame en paz, por fin. O sea, estoy ya de los Pokémon que salís aquí. A ver, ¿pero me puede salir algo interesante? No, es que salen todos los Pokémon guays en su primera. Vale, gracias. Se agradece mucho, Heroda. Me iba a tirar por el barranco, Raticate. No lo evites. Por favor. Solo quiero tirarme y ya. ¡Pum! Gracias. ¿Cómo? Dime que no tenía que caer a ese lado. ¿O era el de la izquierda? Dime que no. No he caído bien. Rathmog, pero si ya estoy viendo que no... La Velocul del destino, si quieres que estés conmigo estarás y si no, no estarás. ¿No ha querido? Pues no pasa nada. No, yo me voy. ¿No quieres estar conmigo? No, no. Platícate conmigo. Vale. Me he tirado por donde no era. Ya ves tú. Encima ya me he dejado subido eso. Ah, bueno, espera. No, era por aquí. Vale. No. Es que esas cosas no van a ir bien. Lo estoy viendo desde ya. Ahí no, si que era por el de arriba. Ahí es donde... Estaba uno debita de cargarme a... A... Magmortar sí, ¿no? No. Magmar, Magmar. A ver tú. Ahora. Ay, si ya está para arriba. Agua, ¿por qué me he tenido que equivocar? La mitad de los Pokémon que hay aquí sois tan feos que nos han molestado en fusionar los que salen en la misma zona. Bueno, pues si no me podía tirar por ahí, pues por aquí. Sí, por aquí sí era. Quiero resucitar a mi Piriken, pero claro... Sí, esta mansión siempre ha sido muy liosa. Chara, a ver, yo quiero eso. Menos mal que también te digo esta... En sus primeras etapas, porque si no me revienta muy probablemente. Gaster. Pues eso, que menos mal. Que no tenga veneno, que no tenga veneno. Que no tenga fantasma. Que sea fantasma. Es fantasma, yo creo. Porque si no me lo carga. Otras cosas. Venga. Eso es la salida. Y eso es el piso de abajo. Esto es lo que yo creo que tengo que desbloquear en el piso de abajo para subir. Por el amor de Dios. La velozbol del destino. Si quiere que estés conmigo lo estarás. Y si no, adiós. Bueno, pues ha querido que estés conmigo. Vaya por Dios. Al final del vídeo ronda de evolucionar con piedra a fuego a Pokémon, que tampoco es que me hagan a mí mucha ilusión. Bueno, lo bueno es que si se fusionan más seguro que los Ninetales y los Growlits quedan muy bien con lo que sea. Vale. Esta zona ya sé que me la conozco un poquito más. A ver. Hola, señor. Y aunque le he esquivado, si ahora hablo con usted, no se preocupe, pero... Ya es la gracia de... Ah, miradito, venga. Otro que voy a hacer es la tontería. Venga, captúrate, porque como te transformes en esto, no pienso en intentarlo. Uno, dos, tres. Ariadosdito. Encantado de haberte conocido. Sí, a eso me voy a enfrentar. Vale. ¿Que no? ¿Que te he dicho que no? Voy a enseñarle cuál era el movimiento que yo le quería enseñar. A ver, Blizzard... Oh, hay dos que pueden aprender Ventisca, es verdad. Sludge Wave o Sludge Bomb. Sludge Bomb. Claro, ese es el único movimiento de tipo veneno que voy a tener en el equipo. No está mal. A ver, señor, que le estoy yo ignorando mucho. Mucho científico, pero luego no sabe ni mirar hacia atrás cuando le están robando un objeto. Le he quitado Ventisca en su cara. Menos mal que no me ha matado. Me he debilitado. Goldak... O sea, se nota que es el trabajo de la fusión. Seguro que hay gente a la que le gusta a mí, no? Pero seguro que... Que es un diseño que mucha gente le ha hecho muchas veces. Night Slash. Le quito el falso tortazo. Es que me convence mucho más... Venga, vamos a quitarle falso tortazo. Es que... Dejar la mezcla de Dragonite y Seizor para... Para farmear Pokémon, la verdad es que es un poquito delito. ¿Tú no quieres nada? No. Espérate, a ver. ¿Qué me ha dicho? Que ni siquiera me lo he dicho. Vale, creo que me estaba ofreciendo otro combate de una forma rara, pero le voy a decir que no por si acaso. A ver, ¿qué me ofreces? Piedra Eterna, ¿no? ¿Por qué me habéis dado ya como cuatro Piedras Eternas dejando el parque? Una Piedra Eterna no la quiere nadie. Bueno, una lo mejor, pero dos, tres, cuatro ya no. ¡Ay, qué mono! ¿Ves? Así, ya me queda mejor Raticate. ¿De qué forma no me lo cargo? Bueno, vamos a probar. Pues me lo cargo igualmente. Encima, si haces un crítico, cariño, cuando me estoy planteando capturarlo, pues... ¿Qué le hacemos? Ya ves que además acabo de quitar falso tortazo a mi Pokémon de capturar gente. Raticate, Raticate. Sois muy pesados todos los Pokémon de por aquí. ¿Por qué haiditos, eh? ¿Qué signo? Venga, Ditto, tú sí. Captúrate, por fin. Que no tengo ningún equipo bueno para bajarte. Encima, yo lo que estoy intentando es subir de nivel para poder enfrentarme a... Zammolpuno. Adiós, Ditto. ¿No has querido? Mira, pero ¿por qué siempre he tirado movimiento antes de que me vaya? Yo qué sé. Si me ignoráis todos, pues yo qué sé, intento ya enfrentarme directamente. Roulton, a ver. ¡Qué mono! ¿Veis? Eso ya es más gracioso. A ver, Brine. Esto es almuera en español, ¿no? Es que nunca me acuerdo. Eres Lash. Eso es mucho mejor que... Ah. La verdad es que debería tener un movimiento de mi tipo mejor que el bicho. Sí. Eso me ha dado dinero. ¿Qué dinero es lo que más me interesa? A ver, si eso estáis seguro que hay dos vías. ¿Ves? Antes de taponar una, voy a por esta. Hola, Ditto. Quiero capturar un Ditto, pero tampoco tengo tanto interés. Entonces, por favor, captúrate con la Veloz Ball. Es lo único que te pido. Si te vuelves a transformar en Vuelva Sol, te voy a devolver un giga drenado. Que se va a curar soy yo esta vez. Me hace como mucho daño para sacarle 25 niveles, ¿no? Yo qué sé. Pues... Heavy Ball. Que a lo que has evolucionado, cariño, pues harás. Ya. Pues mira, yo si no quieres, yo qué le hago. Mira, súbete las características y así ya resistes el siguiente golpe y ya está. Nada. Se tenía que empeñar en ser derrotado, así que no lo entiendo. Explosión. Perfecto. Que no me gustan los movimientos que hacen daño a mis Pokémon. ¿Qué parte no entendemos? Ah, mira, ahí está el Dioginasion. Sí, aquí es donde hicieron a mi YouTube, me parece muy bien. Perfecto. Ya he conseguido que este vuelva a su gimnasio. Ah, buenas horas, ¿no? ¿Eh? Es Squirtle, ¿verdad? Por fin sabes, venga. Que a este paso te evoluciona Warthortle antes de salir. No te voy a poner mote, que luego al fusionarte y desfusionarte se quita. ¡Hola, Ditto! Por enésima vez no vamos a querer ser capturado, ¿verdad? Es que ni siquiera es luego en sorteo con un movimiento de mi Bulbasor. Uno, dos, tres... Ah, mira, pues este sí, este sí ha querido. Está guay porque si te sienta muy mal el enfrentamiento, pues te conviertes en tu adversario y ya está con lo que estés mezclando. Sí, Ditto a nuestro equipo. Tú por poco no has evolucionado a Warthortle. Si lo que quería era echarme atrás y ir a por... No, ya tengo Ditto, muchas gracias. Mira, me dan ganas de mezclar a Ditto con cualquier cosa y ir a por Zambolcuno y convertirme en Zambolcuno en plan de... Toma, es... Dirme. A ver, vamos a hacer un intento. Ha sobrevivido. No utilices transformar. Perfecto. ¿Ves? Ay, qué poquito de daño tienes, pobre Bulbasor. Y ya está. ¿Cómo será? O sea... ¿Dittmuk? ¿Cómo será? ¿Dittu? Eh... ¿Cómo será? Eh... Mmm... Como Mook, pero con la cara sonriente. ¿No? Sí. Que quieres aprender movimientos inútiles. Esquirtel, si en nada vas a subir al nivel 30, te quiero decir. Ah, un caramelo raro ha merecido la pena. Pum, 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 pum. Venga. Y... Venga, que ya he avisado a Blaine, ya solo me quiero salir de aquí, por favor. Déjame salir. Sí, Dittmer podría ser la evolución de Ditto perfectamente, la verdad. No. Sube. Ay, ya hemos salido ahí. ¿Por qué está eso ahí? Vale, creo que si vengo aquí... Hola, Ditt, ya me he encontrado con muchos de tu especie y no quiero. Adiós. No, critate, encima ya te tengo, ¿no? Adiós, 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 adiós. No había por aquí una... Ay, estaba con el científico. Ay. Sí. Hola, Ditt, ¿qué tal? No, ya he capturado uno antes. Muchas gracias. Ya tengo suficiente. Ay. Perfecto. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Y... Sí. Lo que no entiendo es que sea la misma puerta de entrada y de salida. O sea, es una cosa que no alcanza mi comprensión. Vale, y ahora fusionar cosas. Y evolucionar cosas. Perdón. Ay, qué fuerte esto. No me lo tengo que arreglar eso. A ver, cosas que he capturado ahí dentro. Within, que también va a esta caja. A ver, todavía por fusionar. Mmm... Moomer, Moog, Magmar, vale. Sí. Magmar tú también. Y... Lito también. ¿Y alguien más? Sí. 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 No, el resto. Ah, este es Moog, sí. También la secas. Vale. A ver qué mezclamos. ¿Tú te puedes mezclar con algo? No debería probarlo con... No debería probarlo con... Directamente con... Me preguntaron si mezclaba los dos cofragribus. Lo voy a hacer. Me preguntaron si mezclaba los dos cofragribus y además cofagribus creo que es bueno. Y me ha parecido una idea. Venga, vamos a esto. Tum, 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 tum. Y ahí tenéis el faraón saliendo del cofre. Está bastante guay, oye. Me gusta. Es una muy buena mezcla. No tiene el mismo movimiento. Pues los he capturado en la zona safari. Ay, me he cambiado... Me he equivocado y le he dado confusión, pero bueno. Bueno, mira. Y tan fácil lo arreglo. Vale. Y... ¿Qué más tenía que intentar fusionar? Vale. Vamos a probar primero a... A Squirtle con todo. Mal. 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 No. No. Pues mira. Te vas a quedar sin fusionarte de momento. Mal. Mal. Ah, mira. Venga. Vamos con Lidwick. Vamos a ver qué tal queda. Tan, 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 tan. Ah, oye, pues qué guay. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Oye. Me gusta. Sí, la verdad es que entre mami y mami era difícil la elección de... No sé. No sé qué estaba diciendo que hacía Flink, pero no me ha gustado. mucho más todo. Flame burst. mmmm... 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 Imprisoned? No. A ver... Pues por aquí. Esta es la de los que necesitan piedra, no? Ah, uy pues esto no necesita piedra, que hace aquí. bueno, que esta estaría llena también vale, vamos a probar ahora pues solo ha habido una fusión buena a ver, within con magmar, esto puede salir muy mal pero bueno está gracioso, está gracioso venga, me ha gustado está muy bueno levitate le quita movimientos de tipo tierra me quedo con él ya está flame burst en vez de esto ah, le tengo que quitar self-destruct perfecto fire punch a ver si está bien lava plume, esto que es no, no me estaba terminando de convencer que en algún momento me atacaré a mí mismo hay prioridades y tengo que elegir de todos estos que es lo que me pongo a entrenar ahora contra Zapmolcuno los dos me convencen mucho pero es muy gracioso está muy guay la combinación mirad qué contento el Lampen y así ya está transform en vez de Imprison y ya está ala más majo y ahora tú a evolucionar y esto ¿y esto qué era? no de hecho tengo dos vale pues uno habrá que claro vale he cogido el cuerpo de son Radfix y Bulicate no no son iguales vale vamos a empezar a utilizar piedras fuego mejor lo voy a dejar este aquí que no se me olvide vale y Clefairy ahora que tengo una piedra lunar también lo voy a evolucionar a ver vamos a evolucionar cosas que estamos generosos ¿dónde están las fuego? ahí están Firestone venga una para Bulicate venga Bulicate y Sevolving a ver qué queda no me está gustando pero bueno a ver qué tal está bien para separarlos perfecto tranquilo no hay intervius que cualquier cosa es lo mejor que son no no voy a perder el tiempo en mezclar movimientos y Radfix venga tú más de lo mismo no esta tiene pinta de que va a ser la evolución que sí está pensada bueno lo he dicho yo muy rápido los dos son con Raticate los dos son con Raticate pues perfecto qué gran noticia fíjate tú yo que pensaba que uno de los dos estaría bien oh 290s para fusionar qué alegría sí que anda que no hay que dar cosas para desfusionar esto Anfuse Yes y pedís muchas confirmaciones y tantas venga sí a ver de hecho ya que tengo los Raticates ya sé que voy a fusionar Raticate con Raticate el rey de las ratas ya está mira vamos a fusionar Raticate con Raticate y aquí tenéis al rey de las ratas Raticate qué mono tiene movimientos distintos ¿por qué? no lo entiendo pero bueno me va a hacer quitar los movimientos es que fíjate que me he equivocado al principio porque no quería eso a ver este está ay no que las buenas el cajón de las buenas es este vale y a ver ahora Ninetales ¿a ti con qué te gustaría fusionarte? no no bueno pues Ninetales con Ninetales de dos fusiones malas sale dos buenas y ya está a ver Ninetales con Ninetales a ver qué sale tan 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 sale Ninetales con mucha más cola mucho más pelo mucho más mucho más repachingado en el sofá la verdad tampoco por ejemplo por ejemplo veis Ninetales si tenía los mismos movimientos a ver me gusta mucho pero es verdad que la voy a dejar por ahí cuál acabo de ver este está puesto a casco por el resto también lo voy a disfusionar o sea que no sé en su momento me lo pensé y dije no lo voy a dejar pero no mira si está pixelado y todo eso no está pensado venga ya la había visto como propiedad de otro entrenador pero bueno habrá que habrá que verlo te daremos la oportunidad de evolucionar más adelante si la verdad es que entre las habilidades me está costando elegir creo que justo esto utilizaba ataque físico pero bueno da igual no 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 stomp venga vale dice airball no no me gustan nada los movimientos de arbok vale y rati cate no va a salir de ahí nada que me guste pero vamos a evolucionar también a Clefgat ahora que me han dado la Piedra Lunar. Y venga, Clef Bat. Que demuestres que Micróbata ha servido para algo. Por favor, que estés bien. Solo te pido que seas un sprite que haya hecho algún artista. Con eso me conformo, venga. Bueno, mira qué mono está ahí con sus alas de noche nocturna. Cross Poison sí, la verdad es que ese movimiento me gusta mucho. El único movimiento bueno que tenía ya era de tipo Bené. Sí, ya he usado mi última Piedra Lunar. Espero no arrepentirme. Aunque me ha gustado, en esta caja no me parece de los más así interesantes. De verdad, aquí no se puede revertir esto a Fuse y es. Vale. Bueno, por lo menos el Quirte lo tengo así sin más. Voy a ir pensándome qué Pokémon va a ser. No, es que tengo movimientos que son muy eficaces contra el Serinja, pero si no... Ah, al final lo mezclé con Ninjas. Vaya por Dios. ¿Y a quién saco yo para enfrentarme a...? Porque claro, yo ahora mismo no puedo... No, ahora mismo no me puedo liar con estas cosas. Tengo que coger un Pokémon que ya sea medidamente fuerte. Es más, por su habilidad va a ser PQ2. Lo siento, pero ya tengo que pensar un equipo directamente para tal. Así que hasta que derrote a Zapmo el Q1, no voy a entrar en mi equipo Pokémon, que solo quiera subir un poquito de nivel. Pero bueno. Pues voy a clausurar el vídeo, yo creo que también el directo, que al final sirve una hora el atravesar eso y hacer fusiones. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!